Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de la marca estadounidense motocicletas Harley Davidson porque la segunda Harley Davidson 100% eléctrica está en camino y va a ser más asequible bueno, la marca de Milwaukee ya prepara una nueva moto totalmente eléctrica, más compacta y eficiente que la Lightwire y sobre todo más barata, algo que no era difícil, claro, pero bueno, hablemos un poco de aquello bueno, Harley Davidson continúa con la electrificación de su gama y tras lanzar la Lightwire primera moto de cero emisiones de la historia de esta marca automotriz y presentar dos prototipos enfocados al uso urbano más barato o sea, más básico, ahora deja claro que los primeros bocetos de su último trabajo, una motocicleta compacta menos potente y sobre todo más asequible bueno, rebajar los 33.700 euros que cuesta su antecesora en el país, en la Unión Europea y bueno, seguramente acá en Chile puede que veamos Harley Davidson eléctricas seguro que nos suponen una gran dificultad para la segunda Harley eléctrica que va a llegar al mercado pero ahora la gran duda se centra en saber cuándo va a estar disponible y es que de momento la automotriz americana solo ha dejado ver dos bocetos de una moto que todavía ni siquiera se le ha puesto nombre se refiere a la que se refiere únicamente como la de potencia media y recordemos que la Lightwire tiene 67 caballos de fuerza bueno, enfocada a un público más joven e inexperto, la nueva Harley tendrá un diseño más minimalista que nunca con un cadenado muy sencillo, un único asiento al menos en su configuración de serie un cuadro de mando digital de escasas dimensiones incluso la batería parece el descubierto mostrándose como un elemento diseño central algo que no deja de ser llamativo por un lado y arriesgado por el otro si se piensa la protección que requiera este tipo de dispositivos para alargar su vida útil y evitar posibles problemas bueno, sea como fuere, lo cierto es que el último producto firmado por la marca Custom por excelencia ha parecido al menos bastante más ilusionante que sus anteriores prototipos recordemos que en la pasada edición de los X-Gain en Aspen 2019 la compañía Harley mostró un scooter de tamaño pequeño así como una bicicleta de montaña con asistencia eléctrica destinada a promocionar una imagen de empresa conciencia con el transporte urbano ecológico que no dejó de ser toda una sorpresa bueno, ahora hay que esperar al menos hasta finales de 2021 principio del 2022 para conocer a la segunda moto totalmente eléctrica de la marca una verdadera hermana de la Livewear que ya se comercializa en España y seguramente acá en Chile puede que la tengamos aunque con un artículo de auténtico lujo quizá este modelo de potencia intermedia y mayor sencillez técnica sirva para que en los próximos años Harley Davidson tenga también una montura de este tipo y además competitiva pues las alternativas del futuro serán mucho más numerosas que ahora y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao